Hoy estamos aquí en el edificio Telefónica, celebrando un encuentro muy especial Miradas Telefónica, un espacio que surge para conectar las diferentes generaciones y para aprender e inspirarnos todos juntos. Entré de repartidor botones con 15 años y terminé mi vida laboral en la espacial de Buitrago en el centro de reuniones y seminarios. El secreto para que Telefónica sea lo que ha sido durante todos estos años es el calor humano que ha puesto con sus empleados. Telefónica para mí ha sido lo mejor que me ha podido pasar en mi vida. Creo que el secreto de Telefónica para mantenerse a la vanguardia durante los últimos 100 años son las personas que la componemos. La capacidad de adaptación sin dejar de lado esa mirada al pasado que nos recuerda el legado que otros nos han dejado. Una buena planificación y luego mucho entusiasmo por parte de las personas que hemos trabajado en Telefónica. Se podría definir a Telefónica en una frase como que es pasado, presente y futuro. El secreto de Telefónica consiste simplemente en entender su legado, en asegurar que todos los eslabones de la cadena que explican el por qué hemos llegado a cumplir 100 años se valoren adecuadamente, se pongan encima de la mesa y se recuerden. Yo creo que la clave de Telefónica para haber cumplido estos 100 años y ser la compañía que es competitiva, potente comercialmente y con infraestructuras pioneras, es el espíritu telefónico. Siempre puntera a la vanguardia y posibilitando el futuro que está por llegar. Yo me imagino Telefónica dentro de 100 años como una compañía súper innovadora, vanguardista, muy tecnológica, pero sobre todo una compañía que tiene a las personas en el centro. Es difícil imaginarse dentro de 100 años, pero lo que estoy seguro es que seguirá manteniendo ese espíritu de servicio público, ese conectar a las personas con personas. Es que yo nunca pensé que esto pudiera ser así, pues imagínate dentro de 100 años. A la Telefónica de dentro de 100 años me la imagino más y mejor, continuando con la misión que la ha caracterizado durante los últimos 100 años, hacer de nuestro un mundo más humano conectando la vida de las personas. En la medida en que cumplamos ese propósito, lo malo se convertirá en bueno y lo bueno se transformará en mejor. Eso es Telefónica. Telefónica.